Estimados estudiantes, hoy estoy de muy buen humor. Así que, tómanse el resto del día libre. Eso sí, se portan bien. ¡Ey, DJ, tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! Nosotros somos del Caribe, oíste loco. ¡Ah! ¡Mácter! ¡Gen! ¡Universal! Reconoce a mí cuando lo oyes. No digas que no te lo oímos. Eres una obra de arte, mi boca en la boquita más bella. Somos la mirada de un ángel, de un ángel. Eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme. Y tienes una bella carita de ángel Tu angelito soy yo, tu amor bendito Soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy un angelito en tu presencia Si a mí me atrasco tu inocencia Lo que sé es que tú no tienes competencia Por eso es que yo espero con paciencia Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los ángeles bonitos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que diga que sí, si a una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Tu sabes que yo soy tu angelito y tu, 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 tu eres mi reina Quiero bailar contigo volando, vendiendo tu pelo moviendo Algar cerca susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino, no saca el agendito Por eso que siempre a Dios le suplico, que digas que si sea una cita te invito Por eso ven, ven, ven que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Por eso ven, 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 ven que yo me porto bien Nacho baby Matara Gab osis MiOMG Maldito es negro Están Están B B 2 Se Gracias por ver el video.